¡Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera! Hoy con la previa del Elche Club de Fútbol Reus Deportiu, partido que tendrá lugar en el Martínez Valero el próximo día 1 de septiembre a partir de las 6 horas. ¡Arrancamos! Y vamos a arrancar como hacemos habitualmente, hablando del Elche Club de Fútbol. Si las demás semanas han sido bastante moviditas, esta semana no iba a ser menos. Y lo cierto es que también ha habido bastante movimiento. Tenemos que repasar primero el tema salidas, ya que Claudio Medina, el que llegara esta misma temporada procedente del Sporting de Gijón, pondrá rumbo al Mirandés, aunque eso sí, es importante señalar también que podría volver en enero si el conjunto licitano lo hubiera necesario. Y también tenemos que hablar del caso de Collantes, un hombre que se dejó bastante claro desde el principio que no contaba para Pacheta y que finalmente pondrá rumbo al UCAM de Murcia, equipo en el cual estuvo hace unas temporadas. Después tenemos que hablar de fichas, a ver si la semana que viene ya conseguimos no hablar de fichas, que parece que sí. Pero aún a día de hoy hay tres jugadores en plantilla que no disponen de la ficha necesaria para jugar en esta segunda división. El primero de ellos es Borja Martínez, el extremo alicantino. Actualmente no tiene ficha, aunque parece que en las próximas horas la va a tener de forma oficial. A día de hoy cuando estamos grabando el vídeo no lo tiene, pero puede ser que estéis viendo la previa y que ya la tenga y que incluso pueda estar contra el Reus. El segundo caso es el de Johnny Ñiguez, el jugador ilicitano. También hay bastantes dudas con su futuro, aunque parece que si finalmente se queda en el Elche Club de Fútbol tendrá que disponer de esa ficha. Y el último es el recién llegado, que de hecho la presentación se hacía el miércoles por la tarde. Estamos hablando de Francis Uzo, el portero nigeriano que llega del Deportivo de La Coruña, que también tendrá ficha en los próximos días y será la clara competencia de José Juan. En el apartado de altas y bajas tenemos que destacar la vuelta de Manuel Sánchez. El mediocentro cordobés podrá volver a estar disponible para Pacheta después de estas dos primeras jornadas en las cuales no ha podido estar presente. Y también Javi Flores será baja para este partido después de forzar frente a los Asuna. Ya recayó en los primeros 20 minutos de partido y finalmente en esta tercera jornada frente al Reus no podrá estar disponible para el conjunto ilicitano. Y vamos ahora con nuestro compañero Xavi Capilla, que lo tenemos en el Camp Nou Municipal, en el Estadio del Reus, para traernos la última hora del conjunto de Tarragona. Cuando quieras, Xavi. Efectivamente, Dani, aquí estoy en Reus. Me tiene siempre para aquí, payasto. No hay derecho de verdad, ¿eh? Bueno, como estaba diciendo, la actualidad del Reus esportivo, el conjunto dirigido por Xavi Bartolo, llega con muchos más problemas que el Eche Club de Fútbol a nivel de límite salarial. Y es que hasta siete futbolistas están a día de hoy sin inscribir y sin ficha con el primer equipo del Reus. De hecho, en las últimas convocatorias ha tenido que llevar a seis canteranos, que se dice pronto. De entre esos siete jugadores destacan nombres como el caso de Shaq Moore, Karim Yoda o exilicitanos, como el caso de Miguel Linares o Jesús Olmo. Como jugadores a priori importantes en la plantilla del Reus, pero que puede ser que se estén planteando su salida en estos últimos días de mercado ante la posibilidad de quedarse sin ficha. Eso sí, el diario de Tarragona ha publicado que posiblemente lleguen al partido frente al Elche. En cualquier caso, el equipo, como decimos, dirigido por Xavi Bartolo, llega con un único punto y cerca del descenso. En el primer partido, en el inicio liguero, perdieron dos a cero frente a Las Palmas con un estelar Rubén Castro que anotó un doblete goleador. En el segundo partido frente al Zaragoza, en el Camp Nou Municipal, el resultado fue de empate a cero. Con todos estos ingredientes llega el Reus al Martínez Valero y a priori las alineaciones tienen pinta de que serán de la siguiente manera. En cuanto al Elche Club de Fútbol, que es lo que tenemos más a mano, jugará lógicamente en portería José Juan. En el lateral derecho estará en principio Tequio, como central es Gonzalo Verdú y Neider. Lateral izquierdo para Manu Rodríguez. En el medio centro, como stopper, volverá a estar Xavi Torres, acompañado de Gonzalo Villar. Y en la media punta es donde viene la diferencia ante la baja de Javi Flores. Y en principio, toda punta que estará Nino, aunque también es posible que Pacheta decida apostar por Chuka. En el extremo derecho, toda punta que estará Josan y más después del partidazo frente a Osasuna. En el extremo izquierdo, Iván Sánchez y arriba, Sori Kaba. En el caso del Reus Sportivo, Xavi Bartolo, seguramente alinee como viene haciendo en las últimas jornadas. En portería, Edgar Badía. En la derecha, Bastos. En el centro de la defensa, en principio, estará Villanueva. Acompañado por Catena, como lateral izquierdo, Herrera. Centro del campo para Ortiz y Gustavo. Extremo diestro para Carbonell. Media punta para Domínguez. Extremo izquierdo para Planas. Y arriba, el máximo goleador del equipo en la pretemporada, Fran Carbiá. Ahora, repasadas las alineaciones, Dani, devolvemos la conexión para que nos traigas lo mejor de los enfrentamientos que han tenido lugar entre el Elche Club de Fútbol y Reus Sportivo. Pues sí, Xavi, vamos a pasar ahora a la historia entre el Elche Club de Fútbol y el Reus Sportivo, destacando los dos últimos encuentros. El primero de ellos fue en el Camp Nou Municipal, el Estadio del Reus. Un partido que se decantó con victoria a Franji Verde con un solitario gol de Guillermo, jugador que actualmente milita en el Numancia. También, como dato interesante, es que en aquel entonces el técnico Franji Verde era Alberto Toril. Después, el segundo enfrentamiento que tuvieron el Elche Club de Fútbol y el Reus fue en el Martínez Valero. Y fue un empate a uno. Un empate a uno bastante agridulce para el conjunto Franji Verde, ya que nos estábamos jugando la salvación. Una salvación que, lamentablemente, no pudimos conseguir. Pero, como dato importante, tenemos que destacar que Soricaba consigue marcar su primer gol de forma oficial. La firma del Elche Club de Fútbol Reus Sportivo la pone Xavi Capilla. Mi firma para el Elche-Reus es la siguiente. El Elche Club de Fútbol está obligado a ganar. Hay que hacer buenos los dos puntos cosechados ante equipos fuertes como son Granada y Osasuna. Y recibir a un Reus que, a priori, estará en la parte baja de la clasificación y, además, llega con problemas salariales hasta el punto de que siete futbolistas están en una situación de incertidumbre. Son ingredientes más que suficientes para confiar en un Elche Club de Fútbol que, además, ha dejado buenas sensaciones tanto frente al Granada como frente al Osasuna. Lo dicho, los dos empates de las primeras jornadas serán buenos si se suman los tres puntos, serán malos si no ese es el caso. La firma por Xavi Capilla. La firma del Elche Club de Fútbol Reus Sportivo la pone Xavi Capilla. Y hasta aquí la previa del Elche Club de Fútbol Reus Deportivo. Su partido que, como decimos, tendrá lugar el próximo 1 de septiembre a partir de las seis horas en el Martínez Valero. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis apoyarnos con un like, podéis suscribiros, que siempre nos anima bastante, podéis comentarnos porque nos encanta leeros y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y mucho Elche. ¡Gracias! ¡Gracias!